El plan estratégico del Consejo para el Desarrollo, no solamente de la provincia, ya se está hablando del Cibao. Buenos días, doctor Peguero. Buenos días, hermanos, ¿cómo se sienten ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Viéndote bien. Estoy aquí en la paz y la tranquilidad del hogar. Eso es importante, eso no se cambia, eso no se puede negociar, la paz, la tranquilidad. Exacto. Eso es lo que no lo abogamos. Reinaldo, empecé. Gracias por la invitación que ustedes siempre nos hacen y estamos abriendo a cualquier pregunta o interrogante que ustedes entiendan. Sí, primero antes de empezar a Peguero, no sé, porque no soy periodista, de que hay algo que se llama los créditos. Y ahí la noticia del día de ayer fue algo que dijo Sandy Philpo en este programa y muchos medios los cogieron y no dan los créditos. Esperamos que lo que Peguero diga, que es un consultor y que es también una persona ligada al sector empresarial a través de varias instituciones, por lo menos digan que lo dijo aquí en el café de Diario 55, que es el programa que más se ve en las mañanas de la República Dominicana. Peguero, discurso. Porque eso fue lo primero que el director de Acento me especificó, Fausto Rosario Adama, tu amigo, me especificó en entrevistas que toman información de la entrevista de televisión de Acento y se la atribuyen ya como noticias particulares de los medios. Exacto, eso no se debe. Y en un país que hay debilidad con el derecho de autor, pero nada, nosotros somos los número uno, los demás son los demás. Peguero, discurso, nuevo gobierno, santiagueros en posiciones importantes, desde el presidente, la vicepresidenta, el presidente del Senado, la secretaria de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, tenemos el director de Proindustria, muy vinculado. El ministro del Medio Ambiente. Sí, tenemos una gran cantidad. Deportes. Deportes, expectativas, el discurso, toma de posesión y todo esto. Mira, a mí me pareció que el presidente Abinader tuvo mucho tacto y mucho equilibrio, planteando su visión de futuro para los próximos cuatro años, ejecutando una valoración ahí, desplegando una valoración que giró y valoró con cualquier imprevisto, asociado a la presencia o no del presidente saliente, él tuvo la virtud, la visión de manejar todo ese proceso y tanto él como el presidente del Senado, Eduardo Estrella, expresaron sus grandes lineamientos. Hoy está circulando un comunicado del Consejo y de Compromiso Santiago, en donde nosotros subrayamos los grandes tópicos de la presentación del presidente Abinader, específicamente en la transparencia, en los proyectos como el puerto de Manzanillo, el proyecto que él planteó, que había más o menos perfilado en parte con nosotros, que es la autopista del ámbar, 20 minutos a Puerto Plata. El tema de zona franca lo trató con mucha exhaustividad y mucho criterio. Él fue más específico con nosotros en el encuentro que tuvo ya en el foro de Compromiso Santiago y con Mercedes. Quiere decir que él tiene el plan estratégico en su despacho. Nosotros hicimos una sesión con él, ya más privada, luego de que ganaron las elecciones del 5 de julio. Él tiene el plan estratégico, lo tenía digital y es un libro de consulta, tanto de él como de la vicepresidenta. Fernando Capellán tuvo a bien, conjuntamente con alrededor de 50 actores estratégicos de la pandemia de la República Dominicana y el mundo, convocar un encuentro nacional e internacional que no se le ha dado mucha propaganda, pero que nosotros fuimos el relator de ese encuentro y le presentamos al presidente Abinader las 50 propuestas que, de acuerdo a Santiago y los expertos consultados, eran fundamentales para contener la pandemia, reducir la cantidad de casos, seguir bajando la mortalidad y reactivar la economía. Quiere decir que en ese tenor la presentación en la Asamblea Nacional tuvo el rigor, cumplió con los preceptos constitucionales que manda la ley en ese discurso de apertura. Quiere decir que Santiago también se vio en varios de sus proyectos retratados en el enfoque de transparencia, de lucha contra la corrupción, de inversión en proyectos de desarrollo de Santiago y el Ciudadano. Hay muchos proyectos, Reinaldo, que me imagino con esta situación económica que estamos atravesando, producto de la pandemia, deberán esperar mucho tiempo. Y será prioridad esta carretera, porque llamar la autopista cuando va a romper parte de la cordillera setentrional, creo que quizás el nombre, ¿verdad?, no sea el mejor llevado, el de autopista, pero suena mucho más interesante esta autopista de Lámbar, que estaría rompiendo por Villa González hasta salir y unirse allá a la carretera que tenemos ahí, como la turística, que es la Luperón. ¿Tú entiendes de que realmente muchas de estas cosas podrán ser realidad, considerando la situación que estamos pasando? Mira, él fue el candidato que en la sesión de trabajo que hicimos con Mérida ya privada y la que se hizo por Zoom en Compromiso Santiago, una bilateral con él y otra por Zoom, él fue el candidato y el presidente, en este caso ya victorioso, que se enfocó en el tema exactamente ese mismo tema, Fran, en el orden de que le decíamos que con esta crisis no iba a tener recursos. Y él dijo, bueno, yo tengo en mi mano la oferta de varias agencias y bancos y él tiene calculado en los recursos internacionales que se puede comprometer y yo creo que él tiene en su mano, del Banco Interamericano de Desarrollo, la propuesta para rescatar el río Yaqui. En materia del puerto de Manzanillo, él nos dijo directamente a nosotros que quiere relanzar el proceso, que sea público o privado como se llevaba antes, que se articule la iniciativa desde la región del Cibao, que participe en todos los actores y que en el proceso se vea y se cumpla la ley. Él, en ese tenor, además, se va a orientar en el concepto del fideicomiso, o sea que en otras palabras, en la ley del fideicomiso, la ley que establece los fondos que pueden invertirse en ese tipo de obra de desarrollo y que si generan una rentabilidad social y económica, él podrá enfocarse en la misma. Pero nos precisó muy claro que en estos próximos seis meses, el contenido principal de su intervención, y él ya lo dijo designando a Raquel, y Raquel anunció como vicepresidenta, que el próximo viernes, o sea mañana, va a tener una presentación, el presidente y ella poniendo sobre la mesa el conjunto de intervenciones que ellos van a fortalecer en esa materia. La primera intervención que él anunció, pero nadie le ha puesto caso, nosotros estamos 100% de acuerdo con él. Todo el sistema de adquisiciones para que no haya conflictos, que no haya contradicciones, se va a hacer por el sistema de Naciones Unidas. Eso quiere decir que no se le va a dar, según su discurso y su aproximación, a contratistas privados la posibilidad de andar adquiriendo equipos internacionales y máquinas de prueba, reactivos, equipos de rayo de aquí, etc., para generar una oferta en la pandemia. Él va a adquirir eso por el sistema de contrataciones internacionales de Naciones Unidas, que está establecido, no genera intereses, y entrega los recursos en alrededor de dos o un mes ya de solicitado. Peguero, las expectativas de ustedes con todas estas cosas, porque era lo que refería Fran, de muchos compromisos, el presidente los tocó, pero tenemos un gobierno que ha dejado, un gobierno que inicia ya con un presupuesto casi agotado por el tema de la pandemia, por muchos subsidios que ha tenido que hacer el Estado. Las expectativas para lo que queda de año, porque bueno, decimos, para el año que viene podemos hacer un presupuesto nuevo, buscar otras vías de financiamiento, y todas estas cosas. Gobierno nuevo con muchas demandas y sin un peso. Si él compacta el Estado, quiere decir que reduce la magnitud del Estado, fusiona un conjunto de instituciones que están en excesiva, que tú mismo, Miguel, lo habías tratado anteriormente, en varios programas que hemos hecho, la necesidad de eliminar un conjunto de estructuras del Estado que están ahí sobrantes, y que están consumiendo una cantidad de recursos en personal e insumos. Si él además tiene racionalidad en el gasto público, en función de que reduce toda la dinámica de gastos supernumerarios, el consumo excesivo de combustible, él tendrá recursos a manos para impactar la pandemia. Y, muy inteligentemente, él ha anunciado el aumento de la cobertura del Seguro Nacional de Salud y del Seguro Familiar de Salud. O sea, tanto Senasa como el Seguro Familiar de Salud le dan a él los fondos y las posibilidades para, en un prepago, tener fondos disponibles de la Seguridad Social que pueda invertir. Además, aunque él no lo ha dicho público, el sistema de riesgos laborales le da las posibilidades a él de tener esos fondos que ya superan casi los 30 mil millones de pesos en un sistema que se ha creado riesgos laborales de fondos que deben ser para la salud, pero no se concentran en salud y están ahí acumulándose sin una inversión. Sandy Philpo es miembro de esa Junta de Directores de ese fondo de riesgo laboral y hemos consensuado con él el aval para que el presidente Abinader también podría usar esos fondos. Nosotros tenemos muy buenas expectativas, sobre todo en materia del cumplimiento de la ley, en la transparencia. nos satisface mucho la decisión de los procuradores adjuntos nacionales y el Procurador General de la República y en esa materia las expectativas son de adecentamiento de la Administración Pública, compartición del Estado, ahorro de recursos y tocar las puertas de las entidades internacionales que con bajos intereses, sobre todo Banco Mundial, Banco Interamericano, pueden invertir en el desarrollo local con participación público-privada. Reinaldo, ¿y ustedes estas, cómo le van a dar seguimiento? Porque eso, ustedes lo manosearon mucho, como tú dices, vía presencial, vía Zoom, la presencia del presidente, el seguimiento a esto, porque a veces desde... Él ha tenido a bien de sugerirnos una comisión de seguimiento, Compromiso Santiago, realmente lo que es eso, son siete entidades en las cuales está Fernando Capellami, Miguel Ángel Lama, Juan Carlos Ortiz, Luis José Bonilla Bojo, Sandy Filpo, Juan Carlos Hernández, Tito Ventura, son siete entidades que se mantienen compactas, unidas con toda la región, y tienen una agenda de monitoreo de los compromisos que se han hecho, con la flexibilidad que él tiene primero que contener la pandemia como presidente de la República, y por eso, nosotros nos satisface mucho que haya colocado al ministro de Salud Pública, Plutarco Aria, que es un egresado de la Pontificia, con suficientes estudios internacionales, y con un buen equipo de asesores que él tiene, también nos consultan a nosotros en esa materia, para poner en operación iniciativas que van también a elevar la eficiencia y el impacto a la pandemia. Fíjate que él se tomó prácticamente cinco o diez minutos de su discurso, que fue breve, de 46 minutos, para trabajar el componente del sector salud. Él habló incluso de rastreo y monitoreo comunitario, que se lo ha estado pidiendo el país a la gestión precedente, a la pasada, y no lo ejecutó, sino unos cercos comunitarios. Debe elevarse la eficiencia de las pruebas, deben utilizarse pruebas cuya respuesta sea inmediata. El embajador de Israel ha propuesto pruebas rápidas de aliento que han caído muy bien. La OPS va a fortalecer el apoyo al gobierno. Quiere decir que si hacemos pruebas rápidas, si además, como decía Marcel Morel en el foro que hicimos, que es un médico muy reputado y empresario del sector salud, está trabajando en médica con comparación zona franca. Si hay mucha gente que está en los hospitales, en las clínicas, se le hace la tomografía y se le diagnostica a tiempo ya la neumonía intersticial, que es la que genera la mortalidad y la insuficiencia respiratoria, si eso se hace, la mortalidad va a seguir cayendo y la cantidad de casos que se van a generar en el país también se va a reducir. Ayer, la tasa de ataque nacional se redujo, la cantidad de casos se redujo prácticamente en un 60% o más, quiere decir que la tendencia que sea visora en el escenario futuro es una reducción de casos sin bajar la vigilancia epidemiológica. O sea, hay que aumentar la cantidad de pruebas en el entorno, no a todo el mundo, porque un tío que uno tiene sabe que uno es médico, yo soy epidemiólogo, tengo esa maestría de epidemiología y siempre están llamando que quieren hacerse pruebas. No, las pruebas se le hacen a los casos positivos que puedan ser identificados de manera por el PCR y ese caso positivo tiene alrededor de 20 contactos que hay que hacer de prueba. Esa es la dinámica que el presidente Abinader se va a enfocar y él le llamó muy correctamente rastreo comunitario y vigilancia. Peguero, permítenos ir a la publicidad para continuar contigo y tratemos entonces la relación presidencial con la alcaldía. Tuvimos por mucho tiempo una relación tanto del presidente como el alcalde de Santiago del mismo partido, un gobierno que hizo grandes inversiones en Santiago y que le dio hasta otra visión a Santiago. Entonces veamos, ustedes que trabajan mucho directamente con la alcaldía de Santiago, ver las perspectivas en esta relación, un presidente que recibió diríamos un desplante con una ambulancia de este alcalde, un alcalde con una forma y con un carácter medio difícil y medio extraño que se siente tan cerca de Dios. Ver ese tipo de relación, cómo ustedes podrán armonizar o cómo sería, pero eso lo vamos a ver después de la pausa. Bien. Yo no me metí en la campaña tratando de evitar que se sienten en la campaña que se sienten en la campaña de Santiago. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así es. Es el café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. 75 años. República Dominicana disfruta del mejor café del mundo. Desde República Dominicana para el mundo. Peguero, bueno, te brindamos desde aquí de manera virtual. Yo tengo laだから hide aquí. No me la puedo tomar porque también la tengo aquí. Mira, Peguero, antes de la respuesta a Edison que hablaba sobre relación ayuntamiento y gobierno. Es un gobierno diferente al partido al que pertenece el actual alcalde y quien repite en la posición. Para terminar con el tema de la pandemia, Santiago ha sido una de las ciudades con más presencia, con más incidencia en torno al virus. Hay quien propone a que se cierren las principales ciudades donde el número ha aumentado y el control no se ha podido mantener, incluyendo a Santiago de los Caballeros. Sabemos que ustedes como institución, el sector empresarial, hizo propuestas al gobierno de Danilo Medina, fueron acogidas, hicieron aportes económicos en materiales desechables y todo este tipo de cosas. ¿Cómo tú ves la situación de Santiago? ¿Algo ha mejorado o hay que cerrar, como sugiere este especialista de la Organización Panamericana de la Salud? Tiene dos días bajando la cantidad de casos diarios. Ayer bajó a, tenía dos días por encima de 200 casos diarios. Ayer bajó a menos de 150 casos. La tasa de ataque también se redujo y hay que reconocer especialmente a las clínicas privadas que han hecho una gran labor por reducir la mortalidad. Hay clínicas que han tenido un liderazgo altísimo en la atención a los pacientes, específicamente biomédica, el Hospital Metropolitano y la Clínica de Coromina. En materia de las intervenciones, esto es un manejo de una epidemia, es controlar cada caso y diagnosticarlo a tiempo. Si por cada caso hay 20 contactos y tú no sabes a tiempo que esa persona está enferma, por más que tú quieras cerrar e intervenir, vas a dañar todo. Es toda aquella persona que tenga síntomas sospechosos de acuerdo al sistema de vigilancia que son fiebre, que son tos, síntomas gripales, recaimiento o síntomas generales, esa persona tiene que ser sometida a una prueba claramente sensible y específica que diga que sí es positivo y hay que hacer 20 pruebas en torno de cada caso, al menos. Quiere decir que si tú controlas los contactos y los convivientes de los casos y ahí se lo que tienen que aislar en un centro de aislamiento en Santiago, que ya el gobierno tiene las propuestas de dónde puede ser ese centro de aislamiento, entonces puedes reducir inmediatamente la tasa de incidencia y la tasa de frecuencia de casos nuevos que acontecen diariamente en Santiago. Sin embargo, cuando tú comparas ambas tasas de mortalidad y de incidencia, hay otras ciudades y países del mundo que nos superan por 10 veces en la cantidad de casos y en la cantidad de muertos que acontecen de manera diaria. Peguero, la pregunta que te hacíamos antes de ir a la publicidad. Ustedes que trabajan y que tienen una responsabilidad son el asesor principal de la alcaldía de este municipio. Las perspectivas con relación a esto, en un país donde la institucionalidad es difícil porque la gente muchas veces tiende a colocarse por encima de las instituciones, y aquí yo soy el jefe, yo soy el rey, dos partidos, un presidente siendo candidato que tuvo un roce con el alcalde por el tema de una ambulancia, más las cosas que se generan y se dicen en campaña. ¿Cómo estimas tú o qué harán ustedes para que Santiago reciba o siga recibiendo la mano amiga del gobierno en cooperación con estas dos instituciones, que sería Presidencia de la República y Ayuntamiento de Santiago? Ni siquiera cuando Bosch ganó la presidencia en 1962, el presidente de la República, que era Juan Bosch, y el alcalde de Santiago, que fue el histórico famoso alcalde de la ciudad de Santiago del año 62, pertenecían al mismo partido. En escasas ocasiones han coincidido el alcalde de Santiago y el presidente de la República del mismo partido, y cuando ha pasado ese fenómeno, acontece de que el presidente es de una tendencia y el alcalde de otra tendencia. Por eso, la Comisión de Gobernabilidad, presidida por el alzobispo de Santiago, metropolitano, emérito, Monseñor de la José Carpio. Por eso, colocó dentro de los proyectos de gobernabilidad una alianza estratégica, gobierno nacional y gobierno local para impulsar proyectos comunes. Por eso, una de las preguntas que le hicimos al candidato en ese momento, hoy presidente electo, a Binader, ¿qué le parecía eso? Él nos había metido el programa, y nosotros lo leímos en detalle, es el programa de gobierno. Es el programa de gobierno que tiene mayor cantidad de páginas, por encima de 20 páginas, dedicadas al desarrollo municipal y de las alcaldías. En ese programa de gobierno, él estableció muy claro exactamente lo que nosotros planteamos en el plan estratégico, que tiene que haber un acuerdo, gobierno nacional, alcaldías, para impulsar proyectos comunes. Entonces, fíjense que la directora pasada de la Intran coloca a un centro de paradas y vehículos en Santo Domingo Oeste, y el alcalde, el mismo día de la inauguración, se movilizó en protesta con esa intervención, porque no cumplió los preceptos de uso territorial y de opresión de uso territorial que demanda la ley 176.07. Hicieron la parada por encima de la alcaldía y por encima de los territorios y los directores de distritos del Santo Domingo Oeste. Quiere decir que la alianza, eso lo analiza el programa de gobierno del presidente Abinader, y está en el plan estratégico previamente, lo habíamos puesto nosotros, la alianza de gobierno nacional y gobierno local es fundamental. Para el proyecto de rescate del río Yaque, que está auspiciado por el Banco Interamericano, y ya el presidente Abinader tiene una copia de ese proyecto en su despacho, también el senador de Santiago tiene también, Eduardo Estrella, como buen ingeniero civil que es, la copia de ese proyecto, tiene unos fondos que requieren esa alianza, gobierno nacional y gobierno local. El gobierno pasado del Banco Interamericano invirtió en la capital por encima de 450 millones de dólares del banco, a bajos de intereses y una gran extensión para el pago definitivo. Quiere decir que lo que le estamos planteando, y el presidente Abinader lo vio muy bien, igual que Eduardo Estrella, es un monto de apenas 65 millones de dólares para intervenir el Yaque, el hospedaje, el sistema pluvial de Santiago, rescatar el centro histórico, construir un sistema de vivienda en la Cambronal y en la salida del arroyo de Burago de Santiago, construir dos alediques contra las prevenciones de la inmunización. Quiere decir que tenemos ahí las propuestas en blanco y negro para promover esa alianza nacional. Y el otro elemento muy importante que Abinader sufrió en los diálogos con nosotros, es el tema de la ley de ordenamiento territorial que tiene más de 10 años dando vueltas en el Congreso. Y probablemente, por iniciativa del Partido Revolucionario Moderno, sea una de las primeras propuestas aprobadas en el Senado para ir luego a la Cámara de Diputados con el suficiente consejo. Yo creo que es una magnífica oportunidad esta, doctor Peguero, del presidente del Senado, que este Santiago, el orden estrella, para muchas de esas cosas que prometió, que ofreció en campaña, pues pueda concretizarla, pueda lograrla. ¿Por qué tanto tiempo ha tenido que esperar el río Yaque del Norte? Que los titulares son que agoniza, que se muere, que la contaminación, que todo este tipo de cosas. Cuando nosotros llegamos a dirigir el plan estratégico, había 75 empresas privadas que emitían sus influentes industriales en el año 2006, 2007, por ahí. Llegamos como consultor, luego como diagerente de proyectos, y en el 2010, 2009, 2010, ya fui director. Ya había 75 empresas que analizamos nosotros con la Agencia de Resultados Unidos para el Desenrollo. Hoy prácticamente quedan menos de 10 empresas que lanzan sin tratamiento sus influentes industriales. Además, la misma Corazana ha hecho inversiones importantes para reducir la cantidad de contaminación de aguas residuales que va al río Yaque. Pero se requiere esa inversión para hacer una intervención, colocar, y Abinader lo puso en su programa de gobierno, y hay los fondos en el Banco Interamericano para eso, construir el colector número 10, hacer la intervención en la ribera del Yaque, actuar, él había pactado con su candidato a alcalde, el licenciado Luis Rodríguez, que si ganaba Luis, había un pacto de intervenir las cañadas, intervenir el arroyo de Durabo con esos fondos del Banco Interamericano para asegurar el rescate definitivo de los ríos Yaques. Él ha colocado en los cargos que ha designado Yaque como presidente, en las diversas entidades del agua, nos falta Corazán, técnicos que tienen la capacidad de entender. Y, además, el presidente Abinader vio muy bien la existencia de la comisión presidencial del rescate del Yaque completo, el Yaque en la cuenta alta, en la cuenta media, en la cuenta baja del Yaque. Eso quiere decir que esa comisión presidencial, con nuevos miembros y nuevos coordinadores, será relanzada por el presidente Abinader también. Él nos objetó los fondos del Banco Interamericano, va a estudiar en detalle, esos fondos los va a equilibrar en acción a la deuda. Hay un tema muy importante que ustedes tienen que saber, que es el que analiza estos proyectos, es Miki Seara. Miki Seara estudió aquí en Santiago, es compañero de nosotros, estudió en la Pontificia, ahora es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y fue el gerente de la Oficina de Desarrollo de las Naciones Unidas, más importante que ha tenido la República Dominicana, entregando unos informes que demostró la inequidad de la inversión. Es decir que Miki, en su cargo de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tiene todos los elementos científicos y técnicos para aprobar y facilitar que el presidente Abinader haga inversiones oportunas y pertinentes en Santiago. Reynaldo, tú como epidemiólogo, pero también eres un conocedor, porque decía ahorita en la sección de comentarios, que a veces hay gente que son buenos políticos, pero cuando van a los espacios públicos, no conocen de políticas, o confunden la política con las políticas. Tú que eres epidemiólogo y que también eres un hacedor de políticas, un modelo factible para el modelo educativo, que está en una especie de limbo y el ministro dice que yo no sé qué era lo que él quería que le guardara, que no había nada para iniciar el año, como médico, como epidemiólogo y también como un diseñador de políticas. ¿Qué tú crees que deberíamos hacer? ¿Vamos a hacerle esta consulta gratuita a Furcal, como graba en el programa, para llevarle chisme y cosas, que entonces le lleven esta recomendación que hacemos desde aquí? Bien, pero primero el presidente Abinader se enfocó en lo que tiene que enfocarse. Ya basta de seguir construyendo escuelas en la magnitud que se construyeron en la gestión del precedente. El 4% hay que usarlo en la calidad educativa. Entonces, al ministro Furcal, con ese concepto del presidente Abinader, lo que le vamos a proponer en una sesión que tenemos pendiente con él, es el tema del foro de calidad educativa y de la mejoría de la calidad educativa. Ahora, en tiempo de pandemia, el presidente Abinader anunció que se va a colocar tabletas para los niños y para las escuelas. Creo que tiene posibilidad de lograrlo porque ya había una adquisición comprada por la gestión precedente. Y vamos a insistir en la educación a distancia. Estamos orientándonos con el ministerio y con la asociación de colegios privados para trabajar en educación a distancia, educación virtual, en donde los niños aprendan este tipo de educación en lo que terminamos de controlar la pandemia. Reynando, está ahí mismo, porque por eso te decía a ti, y como tú eres un conocedor que manejas proyectos, cuando uno va a diseñar una política pública, lo primero que toma es los actores y el entorno. República Dominicana con una realidad social que detallábamos ayer, de niños que lo cuidan hermanitos, de niños que lo cuidan las abuelas, de niños que quedan en la casa con domésticas, con vecinos, otros que se quedan solos en la casa. Porque no es darle una computadora, esa sería el elemento fundamental de la política, de las políticas, la parte técnica. Yo te doy una computadora y a las ocho empezamos la clase. ¿Quién garantiza que ese niño se levante cuando los padres no están ahí? ¿O cuál es el empeño que tiene la abuela o la doméstica que está en la casa que pueda aprender esto? El ministro tendrá que enfocarse en el tema de la participación a través de la asociación de padres, masificando el empoderamiento de la asociación de padres y madres y amigos de la escuela, de manera que se dé toda una dinámica de facilidad, de intervención. Aquí tenemos niños en la casa y todos participamos en su educación virtual, de manera, pero claro, que sea la condición de nosotros, son otras. Habría que ver en Pekín arriba, Cristo Rey, Amanza Tigre, Cienfuegos, Los Salados, en sectores humildes que tienen niños en la escuela, ¿qué hacer? Va a requerir que todas las federaciones de Juntas Vecinos, la asociación de padres y amigos de la escuela, aseguren con el Ministerio de Educación, grandes políticas de participación social en el relanzamiento de la educación pública y la educación privada. La pontificia tiene mucho que aportar en este tema, porque el rector, sin saber que había un nuevo rector, padre Alfredo de la Cruz Valdera, sin saber que íbamos a tener esta pandemia, tenía ya tres años trabajando, desde que inició su gestión, en la instalación de un sistema de educación a distancia, educación virtual. Por ejemplo, mi esposa, que ha sido decana de la pontificia recientemente, ya es profesora, todas las clases, los exámenes, los laboratorios, se están dando de manera virtual, las pruebas se dan de manera virtual. Es un sistema establecido en las universidades que tiene mucho que aprender el Ministerio de Educación de la Pontificia y creo que el INTEQ también en este tema para trabajar y armonizar en este año escolar en tiempo de pandemia. Tenemos que ir a la pausa, Peguero. No nos queremos entender eso, porque tal vez no es tu asunto, pero es importante que entendamos que esto es un tema sanitario, no escolar, que en lo que se defina debería participar el ministro y Plutarco, que por demás es neumólogo y conoce, creo que también debe intervenir, porque de insistir en diseñar algo que tenga solamente una visión escolar y no sanitaria, creo que nos puede generar o llevar a un camino que no queremos. Muy bien. Vamos a la publicidad y volvemos entonces, Peguero, con este importante conversatorio que tenemos. Todas las provincias, los municipios, distritos municipales, a las expectativas, porque están a la espera, principalmente la dirigencia del partido y los aliados que acaban de ganar el proceso con estos nombramientos y esta conformación del nuevo gobierno. Paciencia a ellos, porque hay temas puntuales como COVID y año escolar, que hay que dedicarle el 80% de la atención del gobierno. Publicidad y volvemos con Peguero en este conversatorio aquí en el Café de Diario 50. Gracias a ellos, muy bien. Gracias. 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 El doctor Reynaldo Peguero está con nosotros en el Café de Diario 55, director ejecutivo, el Consejo Estratégico para el Desarrollo de esta parte de la República Dominicana. Reynaldo, 1996 llega Leónel Fernández y comienza a transformar las instituciones del Estado, a remozarla, eran edificaciones y lugares donde uno se avergonzaba de entrar, porque no reunían las condiciones, ni en lo estético, ni en lo tecnológico, ahí empieza la transformación. Pero había también lo que ocurre en educación, no teníamos los planteles escolares, hay que construir muchas escuelas, y luego la capacitación de los docentes, de los profesores. El Ministerio de Administración Pública comenzó a elaborar un proyecto y desarrolló eficientemente, porque los resultados internacionalmente han sido reconocidos, con el servicio, con las prácticas promisorias, las buenas prácticas del servicio público, premio del cual tú has sido un representante del jurado, tanto a nivel nacional como uno provincial que tenemos. ¿Los avances en este aspecto, en esta área, y tú entiendes que estos premios deben continuar, deben mantenerse? Mire, yo creo que el Ministro Ramón Ventura Cameo hizo una gestión de mucha institucionalidad. Usted lo puede cuestionar en los elementos, como decía el canciller Roberto Álvarez, que puso en carrera a lo mejor la misma cancillería, personas que no corresponden, eso hay que investigar. Pero él cumplió lo que es el pacto por la reforma del Estado, que se hizo a finales del gobierno del presidente Fernández, que Hipólito Mejía, como continuo a la gestión del presidente Fernández, designó al licenciado Castillo como director de la Oficina de Administración Pública, ONAP, y luego, en el mismo plan de reforma del Estado, aprobamos a la sociedad civil y a la VAL para que se creara el Ministerio de Administración Pública, que se creó ya por ley. Quiere decir que la Administración Pública en la República Dominicana ha tenido su historia y ha ido consolidándose en el tiempo. Pero ahora, mientras el gobierno del presidente Fernández, del 96, pactó con un partido, como el Partido Reformista, que venía ya de una amplia tradición conservadora, le dio ese triunfo, el presidente Abinader ha llegado anunciando que va a compactar el Estado Dominicano. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no pudieron hacerlo y ya el presidente Abinader se ha concentrado en ese tema. Yo entiendo que el ministro de Administración Pública, Castillo, es incluso muy bien relacionado con Ventura Camejo, el pasado ministro de Administración Pública, y va a continuar, el ministro Castillo, el proceso de política de reforma del Estado. La política de reforma del Estado tiene que impactar la calidad de los servicios que se le ofertan a los ciudadanos y, sobre todo, mejorar la transparencia y el manejo de los fondos públicos. No se supo, pero lo voy a decir ahora. Yo he tenido ya, conjuntamente con la FISBUS, Participación Ciudadana, el COMEP, yo he sido presidente del Premio Nacional a la Calidad. Nosotros hemos tenido que descartar instituciones que a través del sistema de premiación del MAP en ese momento adquirían los niveles pero estaban sometidas en un debate de opinión pública por su transparencia. Entonces, quiere decir que todas las políticas de Administración Pública que se han seguido tienen que consolidarse. El presidente Abinader se ha enfocado mucho en la transparencia y en la compactación del Estado. O sea, el Estado dominicano es súper numerario, nosotros no podemos tener en Santiago como provincia tenemos 140.000 empleados privados y públicos de los cuales hay 43.000 que son del sector público. No podemos tener un Estado tan grande como el que tenemos. Necesitamos un Estado que se compacte como los CIDI para que suene mejor, para que le sirva mejor a la población que es la que paga los impuestos. Eso quiere decir que a la mejora física de infraestructura, fíjense cómo entregó el ministro Ventura Camejo, el nuevo ministro de Administración Pública en la 27 de febrero hoy y con oficinas aquí en Santiago. Tienen todo un sistema de calidad construido, pero hay que pasar ya a la mejoría y a la compactación y a la reducción de la macrocefaga del Estado dominicano. Y eso es muy bueno que el presidente Abinader se enfoque en esa nueva fase. con calidad, con estimulando la calidad de la atención, pero además con un Estado más pequeño que mantenga su rectoría en las posiciones públicas y que sirva mejor a los ciudadanos. Reinaldo, ahí mismo, un tema, bueno, ya estamos en la parte final, pero yo creo que ha habido una confusión con este tema del Ministerio de Administración Pública y esto, que lo que hizo fue entregar una certificación. Es decir, yo voy a la fiscalía y dice, mira, este señor, Fran Rodríguez, cédula tal, no tiene expedientes en esta fiscalía. El Ministerio de Administración Pública no asciende, no coloca, simplemente certificó y dijo, bueno, esta persona, visto los documentos, tienen las calidades para estar en carrera o no. Que entiendo que el ministro ha dejado eso suelto en banda y no ha especificado que el ministerio, porque es una labor hasta de otro ministerio, que es el de las relaciones exteriores, que fue quien ascendió o buscó las maneras y lo único que hizo el MAP fue decir que esas personas tenían las condiciones para ser de carrera, no que el MAP fue que ascendió a nadie porque no tiene calidad para ascender a nadie, sino certificó que esas personas tal vez tenían condiciones para ser de carrera. En un proceso de transición hay que ser muy delicado con esas decisiones, porque la idea es que se le quita mérito a la calidad institucional y se le quita calidad a las tomas de decisiones. Entonces, el equipo que está en la Cancillería nuevo es un equipo altamente profesional. Nosotros trajimos a Roberto Álvarez en más de tres ocasiones a CAPEX en Zona Franca, Miqui Lama lo trajo, participamos con él y es un equipo muy estudiado en el tema de relaciones internacionales. Vamos a dar un salto de calidad con la gestión de relaciones internacionales y el Ministerio de Administración Pública fruto de las evaluaciones precisamente en varias ocasiones el Ministerio de Relaciones Exteriores se incluyó entre las entidades que competían por el premio a la calidad pero nunca pudimos premiarlo porque nunca cumplió con los criterios sistémicos que establece el sistema de evaluación de nueve componentes del sistema de calidad y medición de la calidad que se llama CAF de la Unión Europea. Quiere decir que Administración Pública será una tarea que la Presidencia de Abinader asumirá y yo invito a que el Ministro Castillo pase también a apoyar la Administración Pública en las alcaldías porque tenemos tres grandes ciudades en República Dominicana que tenemos que cuidar y tenemos que asegurar su desarrollo ciudades que apenas tienen inversión del Estado Dominicano de 3% de transferencia que es la que está transfiriéndose quiere decir tenemos Santo Domingo Este que es dirigido por Manuel Jiménez de reputada tradición progresista el Ayuntamiento de Santo Domingo que es la ciudad de Santo Domingo de Guzmán por Carolina Mejía y Santiago con un plan estratégico un plan de ordenamiento al Ayuntamiento de Santiago son las tres grandes ciudades que hay que preocuparse significativamente por colocar recursos hasta para la pandemia porque la Administración Pública implica privilegiar en transferencia de fondos a esas entidades que están demostrando que pueden hacer bien su trabajo en ese tenor prácticamente si intervenimos esos tres municipios de la República Dominicana con recursos frescos con calidad de la atención estamos hablando de cuatro millones en Santo Domingo un millón en Santiago y otro millón en Santo Domingo Este estamos hablando de seis millones de personas que si sus ayuntamientos que son los órganos rectorales de desarrollo tuvieron las transferencias de recursos y el apoyo del MAS se va a mejorar mucho la calidad de la atención Reinaldo es la calidad Ajá Siempre hablar contigo que eres un conocedor de estos temas de creación de planes de políticas públicas no nos alcanza el tiempo porque te has pasado la vida organizando y tienes mucho material tienes muy bien amueblado tu cerebro y el tiempo no sería pudiéramos pasar 24 horas hablando contigo de estos temas pero lamentablemente en televisión el tiempo es limitado y hemos llegado a la parte final solo nos queda agradecerte que tú hayas sacado este momento para conversar con nosotros y con nuestra teleaudiencia así que gracias doctor Peguero por la sintonía del día de hoy por eso somos número uno mientras los otros están en cháchara nosotros estamos aquí elevando el debate aportando ideas y por eso este programa es número uno de las mañanas del país gracias a Peguero gracias a ustedes nuevamente Fran Rodríguez Edison Meléndez agradecido de haber contado con su sintonía mañana a las 7 nos encontramos otra vez en otra exquisitez de programa como la del día de hoy feliz resto del día mascarilla higiene y distanciamiento sigamos aportando para combatir este mal bye bye chau